El asesino de los corazones solitarios Usando el anzuelo de un book fotográfico, Harvey atraía a jovencitas a su estudio Allí, las violaba y asesinaba, plasmando las escenas con sus propias cámaras Después de su detención, y tras ser juzgado, fue ejecutado en la cámara de gas el 18 de septiembre de 1959 José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido Buenas noches, Adolfo Bueno, estamos ante un personaje y una historia que parece el guión de una película Pero estamos ante un caso real que tuvo consecuencias reales de muertes y de la ejecución de este pájaro De Harvey Murray Gladman, que como decíamos el 18 de septiembre de 1959 murió en la cámara de gas Este Harvey Gladman nació, en fin, con una limitación que posiblemente pudo provocar Un carácter violento Era una persona muy fea, era un hombre muy feo Pero además era motivo de mofa precisamente por su aspecto físico Pues sí, eso parece La verdad es que no hay más que ver una fotografía suya y en internet abunda Para entender que no destacaba precisamente por su belleza Era realmente feo, con un rostro que causaba las burlas de sus amigos y de sus vecinos Sobre todo por sus orejas, que eran demasiado grandes De hecho, en el colegio llegaron a apodarlo Dumbo, ¿no? Como el famoso elefante de la Disney Por cierto, Harvey Gladman nació el 10 de octubre de 1927 en Denver, Colorado Las humillaciones comenzaron pronto Ya en el colegio los demás niños se reían de él Incluso nadie quería sentarse a su lado Pero lo que más le marcó fue el completo rechazo por parte de las chicas Del sexo opuesto, ¿no? Algo que posiblemente fue el motivo de su tendencia a violar y matar a mujeres jóvenes De hecho, en el instituto se recreaba abriendo las mochilas de sus compañeras Era como si disfrutara violando esa pequeña intimidad En todo caso, su odio hacia el mundo fue generalizado Y poco a poco se fue convirtiendo en un niño tímido Un niño retraído, sin apenas contacto social con los demás Eso sí, era bastante inteligente Tenía un cociente intelectual muy alto para la edad que tenía Bueno, hablas de timidez Hablas de un chico poco sociable Esas frecuentes burlas que despertó entre sus compañeros de colegio, de instituto Que todos sabemos que son extraordinariamente crueles ¿Despertó en él o empezó a despertar en él algún síntoma de violencia? Sí, pero esa violencia empieza por él mismo, no por los demás Quiero decir que en ocasiones se autolesionaba Por ejemplo, una vez sus padres descubrieron que tenía en el cuello una marca rojiza muy profunda Y aunque al principio el niño no quiso decir cómo se la había hecho Al final confesó, confesó que se había atado una soga al cuello Y se había colgado de una viga del desván Que por suerte era demasiado baja como para causarle la muerte Aunque llevaron a Gladman al psicólogo, éste aseguró que no corría peligro Y bueno, que eran cosas de la edad, una especie de curiosidad infantil por la muerte Pero se equivocó porque su actitud atípica, como veremos, se mantuvo en el tiempo Dado que su fealdad le imponía tener éxito con las chicas Pretendió lograr todo lo contrario Asustarlas Llegó a corralar a una de ellas con un arma de mentira Pidiéndole que se desnudara completamente Si quería salir con vida Pero después huyó sin querer tocarla En fin, producto del resultado de ser un crío Y de al final tener miedo incluso de la propia actitud que había mantenido Efectivamente, creo que daba la impresión de que su único deseo era Hacerle pasar un mal rato a aquella chica Casi como venganza por sentirse tan distinto a los demás En la escuela y en la calle En todo caso, si sentía algún tipo de excitación Esta era siempre a la distancia Sin ningún tipo de contacto físico Evidentemente, después de este suceso Harvey fue detenido Pero su puesta en libertad bajo fianza fue prácticamente inmediata Sale bajo fianza Y decide trasladarse a vivir a Nueva York Una gran ciudad En la que podría dar rienda suelta A su instinto José Manuel, ¿cómo fue aquella etapa en la ciudad de los rascacielos? Al principio Daba la apariencia de haberse convertido En un vulgar criminal Se dedicaba a llanar moradas Se iba sembrando en terror Entre el entorno, entre la comunidad Llegaron incluso a ponerle otro mote Era el del bandido fantasma O sea, apodos, por lo que podemos ver No le faltaban Pero al final Siempre terminaba derramando su odio Sobre las mujeres Las asaltaba a punta de pistola Pero esta vez No se iría de rositas Y tras un nuevo arresto Pasó cinco años en la cárcel del Sin Sin Al salir de prisión Aparentaba haberse recompuesto como ser humano Y en 1951 Comenzó a trabajar en Los Ángeles Como técnico electrónico Estamos contándote el expediente La historia de Harvey Gladman Apodado el fotógrafo asesino Hemos dicho que sale de la cárcel Que empieza a trabajar en Los Ángeles Compagina su empleo Con un pequeño estudio de fotografía Que monta en la ciudad Se hace pasar por fotógrafo De una importante revista de moda Y claro Esta es la trampa perfecta Para jóvenes ingenuas Que querían ser modelos Y es el caso, por ejemplo De Judith Anadul La primera en enfrentarse a la bestia A mediados de 1957 Logró convencer a la muchacha De que un buen book fotográfico Sería el principio de una carrera de modelo Ella muy emocionada De hecho, quería ser modelo Acepta esa invitación Ya en el estudio Harvey actuó de manera Totalmente meditada Premeditada Le dijo que tenía que cambiarse de ropa Y ponerse una que él mismo había preparado Lo que buscaba Gladman En cierto modo Era crear el ambiente El atrezo que más le apetecía Lo peor vino después Cuando le dijo a Judith Que las fotografías eran Para un reportaje detectivesco Y que para ello Debía parecer atada con cuerdas Y completamente amordazada Ella no debió sospechar nada Porque obedeció sin poner resistencia Y la sesión transcurrió Con absoluta normalidad Hasta que Gladman Hasta que Harvey Gladman La tiró al suelo Y la amenaza con una pistola Efectivamente Y tras amenazarla de muerte Obligó a la joven A ponerse Las posturas Que él iba decidiendo Y a quitarse Y ponerse ropa A su antojo Las fotografías Se fueron sucediendo Unas veces Vistiendo ella Un corsé Y amarrada Una silla Otras Con unas medias Y sobre un sofá Y en fin No pudiendo evadirse De su instinto Harvey Gladman La violó Dos veces Después la montó en su coche Presuntamente Para llevarla a su casa Pero la realidad Era mucho más terrible El criminal Condujo a su víctima A las afueras De la ciudad Y allí En una zona Completamente desértica La fotografió En nuevas poses Siempre completamente atada Observa que El modus operandi De este personaje Se va a ir repitiendo A lo largo de De la historia Finalmente Después de ocurrido Todo lo que te ha contado José Manuel La estrangula Con aquellas mismas cuerdas Con aquellas sogas Enterrándola allí mismo Y es curioso Movido por el fetichismo Se llevó a la vida Llegó consigo Los zapatos De la joven Enseguida saludaremos A un profesional De la psicología Y de la psiquiatría Para intentar entender Esto de llevarse los zapatos Pero antes José Manuel Aclarame ¿Qué ocurre Tras la desaparición De la chica Que sería la primera chica Que muere A manos De nuestro protagonista De hoy? Pues por suerte Se dieron dos casualidades Que agilizaron La investigación El ex marido De Judith Era un periodista De Los Angeles Times Y además Fue a visitarla Casualmente Ese mismo día Lo que le contó La compañera De la víctima Unido tal vez A su intuición Le hizo sospechar Que algo estaba pasando Y se puso rápidamente En marcha Indagando y poniendo Todos los datos En manos De Cherith De la zona Cuando se supo De la existencia De un misterioso fotógrafo Intentaron rápidamente Ponerse en contacto Con él Pero en la agenda De Judith Aparecía un nombre Johnny Glyn Y un teléfono Que pertenecía además A un taller de mecánica Gladman Había dado datos falsos Llegando incluso A sospechar De una huida Sin sentido Robert Citó a su ex mujer A juicio Por un asunto cualquiera En este caso De la custodia De la hija Que ambos tenían Únicamente por comprobar Si su desaparición Era voluntaria O involuntaria Las dudas Se despejaron El 19 de diciembre De 1957 Un trabajador De un rancho cercano Encontró un cuerpo Semi enterrado En el desierto Posiblemente Exhumado Por las animañas Inmediatamente Se comprobó Que era el cadáver De una mujer Y se vinculó El caso Con Judith Ann Dull La primera víctima De nuestro protagonista De hoy Pero Parece como Un sargento Que con su incompetencia Y su negligencia Contribuyó De manera determinante A que el caso Se ralentizara Efectivamente Aunque parezca Insólito Tras los análisis Realizados El sargento Que llevaba El caso Adelante Determinó Que no se trataba De la joven Aspirante A modelo Que no se trataba De Judith Fue un error Realmente Garrafal Que ralentizaría La investigación Y mientras tanto Harvey Gladman Seguía adelante Con sus fechorías En esta ocasión Dejó de lado Su disfraz De fotógrafo Y se hizo Socio Del club De los corazones Solitarios Creyendo que Sería una manera Rápida y certera De trabar Relaciones Con mujeres De nuevo Utilizó Una identidad Falsa La de George Williams Fue a principio Del año 1958 Cuando le concertaron Un primer encuentro La víctima Se llamaba Shirley Ann Brickford Sin sospechar nada La mujer Montó en el vehículo De Harvey Gladman Y este repitió El final De aquella terrible Escena con Judith Llevándola a un desierto A las afueras De San Diego Lo que empezó Con un simple coqueteo Se le fue A nuestro protagonista De las manos Minutos después De aparcar Quiso mantener Relaciones sexuales Con Shirley Pero esta Se lo impidió Harvey Sin poder contenerse Sacó la pistola Y la amenazó Sin poder defenderse La mujer fue Despojada De sus ropas Y violada Y otra vez Regresó su afición A la fotografía La mujer fue obligada En medio de un llanto Desconsolado A posar sobre La tierra del desierto Cuando el asesino Se aburrió La estranguló Y la medio ocultó En la maleza De nuevo Se llevó Sus zapatos Una especie De trofeo De su nueva cacería Pero no terminó La historia Con este asesinato ¿Verdad? No solamente No terminó Sino que esos dos Asesinatos Acrescentaron Aún más Su instinto criminal Daba la impresión De que Harvey Gladman No podía frenar Su maldad Cierto día Leyó en el periódico Que una modelo Se ofrecía Para hacer posados De desnudos Rápidamente Contactó con ella Y quedaron En el domicilio De la mujer Ángela Cuyo nombre artístico Era Ruth Mercado Es curioso Pero cuando Ángela Le abrió la puerta Vio algo en él Que le hizo desconfiar Quizás solo fue Su fealdad O su mal aspecto O tal vez fue Algo en su rostro Que despertaba La suspicacia En la mujer En todo caso Se negó A dejarle entrar Pero él Lo hizo a la fuerza Blandiendo su pistola El modus operandi Fue el mismo Que en los dos casos Anteriores Obliga a Ruth A posar Completamente atada La viola Y después la conduce En su coche Hasta el desierto Allí la estranguló Y como era de esperar Se quedó con sus zapatos Con ese patrón De conducta Está claro Que las autoridades Vincularon Las tres historias Y entendieron Que se trataba De un mismo asesino Mujeres Violaciones La pérdida De los zapatos ¿Fue difícil O fácil Dar con Este individuo Por parte de la policía? Fue complicado Realmente Dieron con el asesino Porque Él mismo Cometió un error En el que sería Su cuarto Y último Crimen La víctima En esta ocasión Era Lorraine Vigil Y cuando La llevaba secuestrada En el coche De camino Suponemos Al desierto Ella logró Darle un mordisco En la mano Y huir del vehículo Además La suerte Quiso que pasara Por allí En ese mismo momento El policía Thomas Mulligan Y la muchacha Explica a gritos Lo que estaba pasando Y el oficial Apunta mientras tanto A Harvey Kladman Con la pistola Mientras pide refuerzos Finalmente Harvey es detenido Ya en comisaría Fíjate que curioso Harvey Kladman Admite que intentó Abusar de Lorraine Pero que fue Debido a un impulso Pasajero Con ello Lo que pretendía El asesino Era que lo condenaran Por intento de secuestro Y no por sus crímenes Anteriores Pero el fetichismo Sería la piedra En el camino Para Kladman Al registrar su casa Los agentes Encontraron Los zapatos Y las fotografías De Judith De Shirley Y de Angela Vamos a consultar Con todo un experto Con José Miguel Gaona Psicólogo Psiquiatra forense Y colaborador De esta casa Doctor Gaona Muy buenas noches Y bienvenido A la noche de COPE ¿Qué tal? Buenas noches La primera pregunta Antes de entrar En materia Hay que indicar Que Harvey Kladman Nuestro protagonista Del expediente De esta noche Era un personaje Como además Se puede apreciar En internet Muy poco agraciado Físicamente Era un tipo muy feo Pero además La mofa Precisamente por su aspecto Fue algo que le marcó Desde muy pequeñito Doctor ¿Puede que ese rechazo De la gente en general Y en particular Del sexo opuesto Pudiera ser el embrión Para que una persona normal Se pueda convertir En una persona violenta Y como consecuencia De ser una persona violenta Llegar incluso A terminar convirtiéndose En un asesino Habitualmente Esa es una de las cuestiones Más discutidas Si los famosos Psicópatas nacen Se hacen Muy probablemente Es una combinación De ambas cuestiones Por un lado Personas que son Poco sensibles Que ya neurológicamente Vienen predispuestas Con una falta De empatía Muchas veces Con una falta De emociones Hay personas Por ejemplo Que en su sistema neurológico En la propia amígdala cerebral Que es una estructura Que tenemos justamente De las más primitivas No son capaces De expresar No son capaces De sentir Ese tipo de cosas Y si además Hay una serie De factores externos Ambientales Ya no lo es así Pues justamente Se junta Nunca mejor dicho El hambre Con las ganas de comer José Miguel Sobre este asunto Que te quiero plantear Ahora tengo verdadera curiosidad Cuando preparábamos La documentación Del programa Inmediatamente pensé Que tu opinión Clarificaría Algunas cosas Porque podemos estar Ante un hecho Muy simple O el indicio De que estamos Ante una personalidad Compleja Me refiero El fetichismo Una persona Que es fetichista Se puede considerar Una persona Con un problema Y por otra parte Los fetichistas Esconden una personalidad Rara Incluso enfermiza O no necesariamente En principio El fetichismo Está considerado Como vento De lo que son Las parafilias Que en definitiva Son otro tipo De conductas sexuales Más allá De la normalidad Palabra que los psiquiatras Por así decirlo Odiamos La normalidad Como tal Además no tiene por qué Ser un concepto Deseable Necesariamente Como interpretamos De una manera coloquial Puede ser normal Tener caries Y no deseable Un ejemplo En principio El fetichismo Si es acompañado De otro tipo De conductas sexuales Dentro De lo habitual No es Una patología Prácticamente Ninguna de las parafilias Es una patología Prácticamente Per se Excepto Que sea El único hilo conductor Es decir Donde la sexualidad Se queda Total Y absolutamente Centrada Es decir En otras palabras Si la persona En este caso El fetichista Por ejemplo No puede huir Justamente De esta parafilia No puede alternarlo Con otro tipo De conductas sexuales Entonces Si que sería Candidata A tener un tratamiento Y cuando el profesor Gauna El doctor Gauna Dice Parafilia Que exactamente ¿Qué quiere decir? Bueno Son las antiguas Llamadas Aberraciones sexuales O este tipo De cosas Que han ido evolucionando En su nombre Realmente Es lo que Tradicionalmente Pues hemos Hemos denominado De esa manera En cuanto a Aberración sexual O perversiones sexuales Etcétera Que actualmente Se llaman parafilia ¿El satirismo Sería una parafilia? En principio Si Ha considerado Dentro de las De las parafilias Pero Bueno En el caso Particular De todos modos De Gladman Desde luego Me da la impresión Que justamente El vector principal Sin ningún lugar a dudas Es más bien El fetichismo Y además En muchas De sus otras Vertientes Que tienen también Particularmente El bondage Por ejemplo ¿Qué puede llevar A un asesino En este caso A un asesino En serie A guardar Fotografías Por ejemplo Los zapatos Teniendo en cuenta Que en el momento Que arrancara La investigación Estos podiesen Elementos En su caso Desde luego Lo fueron Que le incriminaban Directamente En estos asesinatos Sin lugar a dudas De hecho Harvey Gladman Tenía una serie De particularidades Pues Yo creo Bastante llamativas Por un lado Inicialmente Él se dedicó A robar A robar A víctimas Pero no cualquier víctima Sino solamente A víctimas femeninas Y que se encontraban Solas Y dentro De esa dinámica Comenzó En un momento Determinado A violaciones Agresiones sexuales Incluso Desde temprana edad Y finalmente Es una evolución Prácticamente natural En casi todos Los psicopatas Violadores Evolución Hacia el asesinato De hecho Este caso Me ha recordado De alguna manera Lo que hemos visto Ahora en España Con el caso De la pobre Pelegrina Eso es Es decir Personas que en principio Se inician robando Pero el robo Muchas veces A nivel psicológico Es una verdadera excusa Para tener Una conducta De dominación Y control Sobre la mujer Una vez que Es robada Además Muchas veces Es abusada Sexualmente Esto se ve muchísimo También en violadores Ha habido Muchísimos casos En España El ascensor Etcétera Que con la excusa Del robo Realmente lo que se pretendía Era un abuso sexual Finalmente una violación Y en esa evolución Como he dicho Natural El asesinato José Miguel Permíteme la osadía Por mi parte Soy un simple y humilde Periodista de provincias El hecho de guardar Fotografías Y zapatos De alguna manera También podría haber sido Como una llamada A que en el futuro Lo que realmente Estaba pidiendo Es que lo encontraran Que lo detuvieran Algunos Psicópatas Tienen todavía Algunas neuronas Con un mínimo De empatía Y no es menos cierto Que también Pueden ir dejando De alguna manera Pistas Algunos otros Como el Zodíaco Gustaban De jugar Constantemente Y no tenían La mínima De que le pillas Este individuo Igual que he dicho Antes Que gustaba De robar Pero realmente Dudo que La razón principal Fuese por el tema Económico Material Sino por Entrar contacto Con víctimas Femeninas El tema De la fotografía Me da la impresión Que también Iba en la misma Vertiente Sacar fotografías Tenerlas como trofeo En aquel entonces Evidentemente No había vídeos Muchos ensinos En serie modernos Sacan vídeos Vídeos digitales En la que entonces Tenían la fotografía Que de alguna manera En esos periodos Entre pico Y pico Este perfil De asesinos Suelen tener Unas verdaderas Ondas Sinusoidales En el que se Alternan La depresión Con Por otro lado El deseo Brutal De matar Pues en esas Cimas En las fotografías Seguramente Él realizaría Algún tipo De actividad sexual Mirándolas Masturbándose Etcétera Porque Ese tipo de trofeos Habitualmente Suelen ser Excitantes Y al igual Que los zapatos Muchas veces Por el tema Del fetichismo Por ejemplo El método criminal Que él utilizaba Tampoco es banal Y eso A los forenses Nos interesa mucho Utilizaba una cuerda Una cuerda Y además Implica Un intenso Contacto personal Con la persona Evidentemente Yo creo que Los oyentes Me entenderán No es lo mismo Matar a una persona De un tiro Cerrando los ojos A 10 metros Que coger una cuerda Ceñirla al cuello Y evidentemente Es una cuestión Infinitamente más cercana ¿No? La persona Que en un momento dado Está cometiendo el crimen Tiene otro perfil Totalmente distinto Y además Utilizaba prácticamente Siempre La misma cuerda Con lo cual La cuerda a su vez Era un verdadero fetiche Él mismo De niño Le llevaron a un psiquiatra Porque tendía también A Realizar Prácticas En un momento dado Autoeróticas Con métodos De asfixia Que ni siquiera Quiero entrar Porque no quiero Dar ideas A ninguno De los oyentes Estoy hablando Con el psicólogo Psiquiatra forense José Miguel Gaona José Miguel No sé si esta pregunta Tiene una explicación Genérica Una respuesta Que podamos Generalizar ¿Por qué Llevarse los zapatos? Quiero decir Uno presupone Se mete Un poco en la mente De un asesino De un personaje Como este Un violador A lo mejor Es más normal Que se llevara Ropa íntima De las víctimas Pero ¿Y los zapatos? Sí, bueno Los zapatos Para muchas Personas Incluidas Mujeres También Tiene un significado Sexual Los zapatos De tacones Se asocian A un tipo De Muchas veces De apariencia Sexual Es además Una prenda Evidentemente Muy típica Femenina Y tiene ciertas Connotaciones En esa fijación Esa fijación Que es cuando se Cuando se convierte En parafilia Es decir Cuando Te pueden mostrar Los zapatos O una chica Que lleve zapatos Ahora bien Si lo único Que te atraen No solamente Es la chica Sino los zapatos Entonces quiere decir Que el objeto Sexual Evidentemente Está desplazado Hacia justamente Esta prenda De vestir Y ahí es cuando Cuando realmente Comienza el problema Desde el punto de vista Psicológico En que la única Explicación Proviene Evidentemente De unos zapatos Habitualmente Suelen ser fijaciones De lo que nosotros Llamamos Marcadores sexuales De edades Muy tempranas La niña En el que Personas cercanas A nosotros Las vivos En su día Con una prenda O con otra Queda fijado En el subconsciente Y finalmente La adulta Aflora No te quiero cansar Porque tengo toda la intención De seguir abusando De tu amabilidad Atendernos A estas horas Un poco intempestivas Pero en todo caso Cuando contamos Estas historias Que parecen Que es el producto De un guionista Cinematográfico Nos gusta poner De rigor científico Para En fin Poner de relieve Como siempre Que naturalmente Hay seres humanos Y conductas Absolutamente No solamente criticables Sino deplorables Pero a la vez También naturalmente Que hay seres humanos Maravillosos Hemos estado hablando En la primera hora De George Lucas Y de ese Maravilloso Imperio fantástico Que monta Alrededor de sus películas Y luego nos encontramos Con un personaje Como Garasí José Manuel El personaje Del que hemos hablado Hoy El expediente Que hemos abierto El de Gladman Tengo entendido Que tuvo Una proyección Literaria Incluso cinematográfica ¿No? Sí Su historia sirvió De inspiración A varias obras Entre ellas Al libro Le gusta la música Le gusta bailar De Mary Higginclar Una famosa autora De novela negra Pero ya entrando En el terreno musical El grupo Placebo Sacó a la luz Una canción Llamada Peeping Tom Que se inspira Ligeramente en su fioles En la vida De Harvey Gladman Los propios productores Transformarían Un año después La película En serie televisiva Con el nombre De Dragnet Que duró Cuatro años En antena Esa serie Recrea Una escena Bien curiosa Un encuentro Entre Gladman Y un oficial De policía Harvey decía La razón Por la que Maté a esas chicas Fue porque Me lo pidieron ¿Ellas Te lo pidieron? Preguntó El policía Y Harvey Respondía Claro Ellas me dijeron Que preferían Estar muertas Que estar conmigo José Manuel Frías Escritor e investigador Gracias Y nos encontramos Con un nuevo expediente La próxima semana Gracias 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 a vosotros Un placer Gracias a vosotros